Hola, me llamo Jorge Escobar y el día de hoy vamos a aprender cómo instalar Windows 10 como una máquina virtual sobre Oracle, Virtual Machine, VirtualBox. Lo primero que vas a necesitar es la ISO de Windows 10. Yo ya tengo una que descargué hace poco y tengo un video sobre eso. La liga va a estar en la descripción del video. Y lo primero que necesitamos es también tener instalado Oracle VM VirtualBox. Este es un software de virtualización y también implica que tu computadora debe ser capaz de correr este tipo de software de virtualización. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dentro de VirtualBox vamos a crear una nueva máquina virtual. Hay un icono que dice nueva o new, dependiendo de qué idioma lo tengas configurado. O puedes ir al menú máquina y dar clic en la opción nueva. Cualquiera de las dos sirve. El nombre que le voy a poner a esta máquina virtual va a ser servidor Windows 10. El tipo de sistema operativo tiene que ser Microsoft Windows. Y si no está predefinido aquí, te recomiendo que elijas Windows 10, ya sea de 32 o de 64 bits, dependiendo de qué tipo de imagen ISO tengas. Eso se tiene que ver en otro video aparte. En la cantidad de memoria RAM yo recomiendo que por lo menos le pongamos 4 GB. 4 GB es por lo menos, sería 4,096 MB. Y en la opción de disco duro, yo voy a dejar crear un disco duro virtual ahora. Le voy a dar crear. Y aquí me va a crear un disco duro de 50 GB. Yo creo que eso tal vez es mucho. Voy a reducirlo a 20 GB, más que suficiente, para lo que lo vamos a utilizar. El tipo de archivos de disco duro lo voy a dejar como VDI, ya que solamente lo voy a usar en VirtualBox. Si quieres utilizarlo en otro tipo de software, como por ejemplo, QEMU, serían algunas de estas dos opciones. O en el KVM, me parece que también lo ocurre con ese tipo de formato. Pero yo voy a utilizar VDI. Y el tipo de almacenamiento, esto significa reservado dinámicamente, lo voy a dejar así. Quiere decir que mientras vas ejecutando y cargando archivos a este disco duro virtual, se va a ir haciendo más grande. Si eliges la opción de abajo, desde el inicio vas a tener un archivo de 20 GB. Yo lo voy a dejar como reservado dinámicamente. Y ya tenemos nuestra máquina virtual, pero antes de ejecutarla, vamos a seleccionarla y en el botón configuración vamos a dar clic. Y vamos a asignar la imagen ISO de Windows 10 en almacenamiento. Entonces vamos a dar clic aquí en la parte izquierda donde dice almacenamiento. Y en el icono donde dice el disco, que dice vacío, ahí vamos a dar clic. Y de nueva cuenta en el icono del disco vamos a volver a dar clic. De ahí vas a elegir la opción que dice seleccionar un archivo de disco. Y en tu computadora vamos a buscar la imagen de Windows 10, que en mi caso está en el escritorio. Lo que va a hacer esto es que al arrancar la máquina virtual, ya vas a tener cargada dentro de la máquina virtual la imagen ISO, como si fuera una USB o un DVD. Otra cosa que hay que hacer ya que estamos aquí es configurar la red. Damos clic en red. Y en el adaptador número 1 dejamos todo como está, ya que de aquí se jala el internet. En adaptador 2 damos clic y habilitamos el adaptador de red. Esto va a crear otra tarjeta de red para esta máquina virtual. En la opción de conectado a damos clic y vamos a elegir adaptador puente o modo bridge, creo que está en inglés. Esto va a hacer que la tarjeta física de esta computadora se va a utilizar para conectarme a una red. En mi caso es la que me va a conectar a la red local. Si no haces esto, no creo que puedas conectarte a otras computadoras dentro de tu misma red local. Voy a dar a aceptar. Y ya tenemos preparada nuestra máquina de Windows 10 para empezar la instalación. Voy a dar clic en el botón iniciar. Y para poder ver mejor la máquina virtual y que la ventana no sea tan pequeña, voy a dar clic en el menú ver. Y voy a dar clic en el modo escalado. Me aparece esta ventana de advertencia. Voy a dar clic en cambiar. Y ahora puedo maximizar la ventana y ya puedo tener más claro que lo que estoy haciendo. Voy a cerrar estos avisos, no los necesito. Y en la primera ventana de configuración, lo único que yo voy a cambiar el teclado y el formato, como soy de México, lo voy a dejar así. Pero el teclado que yo tengo es español. Entonces voy a elegir español. Clic en siguiente. Y de aquí en adelante ya es una instalación como si fuera en una máquina nueva con Windows. Pero la diferencia es que lo estoy haciendo todo esto en una máquina virtual. Realmente no estoy haciéndole nada raro a mi computador, así que no tienes que tener miedo. Le das clic a instalar ahora. Y aquí empieza el juego de empezar a esperar, ¿no? Pero vamos a usar. Ahí está ya. Ok. Ahora, en este caso no necesito una clave de producto. Entonces voy a dar clic en no tengo clave de producto. Voy a elegir Windows 10 Pro porque pues ya lo tengo aquí. ¿Por qué no? Siguiente. Acepto los términos de la licencia. Siguiente. Y en esta opción es muy importante. Lo que yo voy a hacer es elegir la sección de personalizada e instalar solo Windows 10. Aquí ya va a aparecer el disco virtual que acabo de crear en el paso anterior. Voy a elegirlo y voy a dar clic en siguiente. Y automáticamente Windows va a empezar a formatear ese disco y particionarlo. Como si fuera una máquina de verdad. Este proceso va a tomar un tiempo. Entonces, este, voy a cortar el video y voy a continuar cuando termine. Bueno, una vez que termine la instalación. Vamos a cancelar este reinicio. Vamos a ver, ya está reiniciando. Voy a cerrar la máquina virtual. La vamos a volver a arrancar, pero antes voy a hacer un pequeño cambio. Voy a elegir la máquina virtual. Presionar configuración. Y en la sección de almacenamiento quiero retirar esta imagen de ISO. Porque si no, cada vez que arranque la computadora. Con eso eliminamos el disco. Si no, cada vez que arranque la computadora. Va a tener el disco ahí conectado con el ISO. Entonces, para quitarlo solo se da clic aquí. Y se da clic en eliminar disco de la unidad virtual. Bueno, una vez que hayas hecho eso, le das a aceptar. Y ahora sí arrancamos la máquina virtual por primera vez. Aceptamos. Y quitamos estos mensajes. No los vamos a necesitar ahora. De aquí en adelante se configura Windows. Como si fuera una instalación normal de Windows 10. Realmente no hay mucha diferencia, pero lo vamos a revisar rápido. Bueno, una vez que termine de correr su primera configuración. Va a empezar a reiniciar de nuevo. Y ahora sí vamos a empezar a configurar características de Windows 10. Y bueno, la primera opción es si estamos en la región correcta. Lo voy a dejar como México. Ahora el teclado. En mi caso yo tengo un teclado español. Entonces lo voy a elegir. Si quieres agregar otra distribución. Si tienes otro teclado en otro idioma, lo haces. Si no, yo lo omito. Después de configurar el hardware y el software. Empiezas a elegir si quieres que sea de uso personal. Yo lo voy a elegir como uso personal. En esta parte pregunta si quieres crear una cuenta en línea. Yo no. Voy a elegir cuenta sin conexión. En esta parte, en esta página voy a elegir experiencia limitada. Ya que no me interesa que este sea un equipo verdadero. El nombre de esta PC va a quedar como servidor. Sin contraseña porque realmente no me interesa ponerle contraseña. Es una máquina virtual para estudiar. Yo por lo general deshabilito todos estos, entre comillas, servicios. Y más en este caso porque solamente va a ser un servidor de MySQL. En esta parte de acá lo omito. Y cuando me pide sobre Cortana que me facilite el trabajo, le voy a decir que ahora no. Después de unos minutos vamos a poder acceder al escritorio de Windows 10. Ok, ahora después de varios minutos ya tengo un escritorio de Microsoft Windows. Y ya tengo un escritorio de Windows 10. Y ya tengo un escritorio de Windows 10. Y ya tengo un escritorio de Windows 10.